hola qué tal el día de hoy vamos a trabajar con una herramienta sencilla pero que también es muy importante recordar lo importante que es los tiempos pero también esta herramienta es muy importante porque puedes trabajar en ella como si fuese el microsoft opens en una computadora pero la ventaja de esto es que es una aplicación para teléfono celular en la que puedes hacer varios documentos como un port excel o powerpoint conectado a internet pero también sin conexión a internet y esa es la herramienta más importante y más poderosa para esta aplicación es por eso que vamos a conocerla de manera breve muy bien entonces primero que nada tenemos nuestro dispositivo móvil a la mano y lo que hacemos es nos vamos a la tienda de aplicaciones en play store y buscamos en google play la aplicación wps office le damos clic y en mi caso ya tengo la aplicación y le doy a abrir y bueno podemos observar que podemos realizar distintos documentos como word excel powerpoint o pdf como ustedes pueden observar ahí hay múltiples plantillas para distintas necesidades y bueno entonces vamos avanzando en este vídeo bueno podemos observar que tenemos distintas plantillas para crear documentos para crear documentos sin embargo vamos a abrir la opción de documento blanco y en esta comenzamos a escribir unas dobleas palabras este es un documento para word este documento de prueba en wps este documento va a ser de prueba vamos avanzando vamos escribiendo esta y bueno hay como dice en el documento que tiene en su pantalla este es un documento de prueba en wps como ustedes pueden ir observando le vamos dando clic en las múltiples opciones que tiene para edición archivo formato entre otras opciones además de que podemos guardar este documento en varias opciones o formatos que serían documento doc docs pdf txt blog pues es una herramienta bastante útil para hacer una aplicación de teléfono y bueno es así como concluimos este vídeo inicial para conocer de primera mano cómo es que es y para qué sirve wps office y la ventaja para mí es que es como si fuese un office pero para el teléfono celular y sin conexión internet lo importante de esta aplicación es muy relevante en estos tiempos saludos cuídense y 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